Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo más avances de la obra del Transmilenio de la Avenida 68. Para este vídeo les estaré hablando de los tramos entre la calle 66 hasta la calle 53 con carrera 68. La mega obra fue dividida en 9 tramos, quedó en manos de 4 firmas llamadas Consorcio Eucarístico, Consorcio Infraestructura, Constructora con Concreto y Consorcio LHS. Para empezar, nuevamente a la altura del Parque Simon Bolívar, se observan los mismos cierres que se han observado por incluso más de un año. En donde se ha estado construyendo calzada mixta del sentido sur-norte, igualmente andenes del mismo sentido y parte de calzada exclusiva por este mismo sentido sur-norte. Y de igual forma, en los últimos meses se ha venido trabajando en la construcción de lo que será una nueva estación que quedará frente al Parque Simon Bolívar. Para lo cual en un principio se ha venido trabajando en la cimentación de esta nueva estación de forma muy prematura. Y al parecer ahora se observa lo que sería la estructura de esta nueva estación, pero aún sin considerables avances. Y aún faltando por instalarse el segundo tramo de esta estación, así como también la construcción de las calzadas exclusivas a ambos sentidos. Sin duda alguna, este grupo 6, perteneciente al consorcio LHS, se convierte en uno de los grupos, si no el más, que mayores atrasos presentan en esta obra. Y lo más grave es que a pesar de que el IDU ya le ha colocado multas a este contratista, aún a este contratista no se le ven las ganas de por lo menos tratar de nivelar su avance de obra con respecto a lo programado. Y es que es impactante que por lo menos en el tramo entre la calle 53 y la calle 63, no se observa prácticamente ningún trabajador. Por tanto, este solo hecho es un indicador de que lo más probable es que en un futuro próximo se tenga que cancelar este contrato y por varias razones un detrimento patrimonial para el distrito. Y por otro lado, nuevamente se puede observar el ciclopuente que fue construido tanto para acceder a esta nueva estación, que también se viene construyendo, como también para que los peatones y ciclistas puedan atravesar la avenida en ambos costados, sin tener que dirigirse al puente que ya existe en la avenida 68 o al puente peatonal del intercambiador de la calle 63. Este puente peatonal ya se observa totalmente terminado en lo que tiene que ver con su estructura principal, así como también en obras de acabados o pisos, entre otros. Pero aún faltan por hacerse unas obras complementarias principalmente los accesos de este puente peatonal, así como también terminar de construir los andenes que van a permitir poder ingresar a este puente peatonal, en donde ya algunos se observan terminados y otros aún en construcción. Por otra parte, aún es incierto cuando se abrirá la calzada mixta del sentido sur-norte, que aparentemente ya se observa prácticamente terminada, aunque aún persisten varios trabajos que por supuesto no se observa de que se estén realizando. Por tanto, esto quiere decir que es incierto cuando se realizará la apertura de este tramo del sentido sur-norte. Luego, sobre la intersección de la calle 63, nuevamente se observan las calzadas mixtas del sentido sur-norte, que ya se observan prácticamente terminadas. Y asimismo, las calzadas exclusivas en ambos sentidos también ya están terminadas, por donde desde hace más de un año se ha venido realizando el desvío para el tráfico mixto, así como también utilizando parte de la misma glorieta del intercambiador de esta calle 63. Luego, entre calle 66 y calle 63, frente a lo que es el Parque Saletre Mágico, se ven los mismos cierres en calzada vehicular y andenes del sentido sur-norte, andenes los cuales ya están terminados, y la calzada mixta aparentemente ya está terminada, pero con muchos defectos de diseño, que aún nada que se resuelven. Pero se espera que ojalá, en los próximos meses, se termine por fin esta parte de calzada mixta del sentido sur-norte, frente al Parque Saletre Mágico, para que así pueda darse paso al tráfico mixto por estas nuevas calzadas, y así poder construir, bien sea en el separador central o en el otro costado de la avenida, en donde aún no se observa ningún avance de obra, y prácticamente la avenida en este punto, principalmente en el costado del sentido norte-sur, está prácticamente intacta a como se veía la avenida hasta el 2021. Y sin duda alguna, esto preocupa mucho de que las actividades que se realizan en este grupo 6, son prácticamente nulas, especialmente al frente del Parque Simón Bolívar, así como también al frente del Parque Saletre Mágico, y prácticamente se ve el mismo aspecto que se ha venido denunciando desde hace ya casi dos años. Nuevamente el ciclopuente se ve prácticamente terminado, pero aún siguen faltando por concluir algunas actividades, principalmente en las rampas de acceso a los puentes, en donde es quizás el único punto en donde se pudo ver unos cuantos trabajadores realizando actividades de conformación de aproche para este ciclopuente, principalmente en el separador central en donde quedará la entrada a la estación del Parque Simón Bolívar. Pero por supuesto, estos trabajadores no superan ni siquiera los 10, por lo cual se considera que hay muy pocos trabajadores laborando en esta obra. Y con respecto a esta estación del Parque Simón Bolívar, entre las características se destaca que será una estación de tipo 2 con dos vagones bidireccionales, es decir, que los buses podrán parar en ambos sentidos en el mismo espacio y al mismo tiempo. Y realmente causa curiosidad de que se haya decidido empezar por realizar primero la construcción de esta estación, en vez de realizar por lo menos las calzadas exclusivas del sentido sur-norte. Pero se esperaría que en los próximos meses se realicen estas calzadas, cuando ya se dé paso al tráfico mixto por la calzada mixta que se observa en un costado que ya está prácticamente terminado. De igual forma, también se espera que en esta estación, en las próximas semanas, se realice la instalación del segundo vagón, que se espera que quede ubicado un poco hacia el sur. Luego de esto, entre la calle 53 y después del puente peatonal del Parque Simón Bolívar, ya se observan desde hace mucho tiempo las calzadas mixtas del sentido sur-norte, que ya se encuentran terminadas y por donde el tráfico mixto está circulando. Y de igual forma, los andenes de este mismo sentido también ya se observan terminados, frente al Parque Simón Bolívar y totalmente abiertos al público. Y también se puede observar cómo se ha venido construyendo, por lo menos en el último año, calzada exclusiva del mismo sentido sur-norte, que de igual manera ya se observa terminada desde hace mucho tiempo. Que al parecer, como podemos ver, quedará a un carril por sentido cuando no haya estación, y en estaciones, a dos carriles por sentido para poder generar el sobrepaso a los buses. Y se espera que una vez sean terminadas estas calzadas exclusivas por ese sentido sur-norte, se empiece a dar paso para el tráfico mixto por este nuevo carril para poder construir en el costado contrario calzada exclusiva del sentido norte-sur. Y mientras tanto, desde hace por lo menos dos años, el tráfico mixto circula a tres carriles por sentido, en donde uno está a contraflujo en ambos sentidos. Y en cercanías de la calle 53, al parecer se ha venido trabajando en construcción de uno de los carriles de calzada exclusiva, pero del sentido sur-norte, pero aún no se ven significativos avances, y en este punto se nota que existirá otra estación, porque la calzada exclusiva pasa a tener momentáneamente dos carriles por sentido, con el objetivo de poder generar el sobrepaso para los buses. Sin duda alguna, esta será otra estación que servirá también al Parquísimo Bolívar y toda su zona de influencia, para lo cual también se espera que en los próximos meses se comience también su instalación, comenzada por realizar la cimentación de esta estación, y luego la instalación de la estructura principal, y luego posteriormente los acabados arquitectónicos finales. Sin duda alguna, este grupo 6 es uno de los grupos que más presentan retrasos, pues el avance que se reporta en la página web de Lidoo, con fecha de corte del 12 de agosto, es de tan solo el 30,17%, versus un avance programado del 55,99%, es decir, en aproximadamente 3 meses, tan solo se ha avanzado un 1%, lo cual es prácticamente muy poco. Por tanto, se puede seguir concluyendo de que este grupo es quizás el más retrasado de todos los grupos de la construcción de esta avenida. Para terminar, ojalá que Lidoo le ponga más atención a este grupo 6, para poder trabajar con más maquinaria, más trabajadores y durante más tiempo, para así poder terminar prontamente las actividades que actualmente se realizan sobre el separador central, para que así se pueda comenzar rápidamente a construir en el costado contrario del sentido norte-sur, el cual hasta el momento no ha tenido prácticamente ninguna intervención por parte del contratista LHS, pues este grupo tiene un valor de más de 216.363 millones de pesos, y tiene aparentemente el consorcio LHS 211 trabajadores, de los cuales si acaso se ve un 10%, y también se le hace un llamado a la interventoría, la cual es Allesa de Ingeniería y Arquitectura, el cual tiene un valor de 29.200 millones de pesos y 43 trabajadores, para que le haga más seguimiento a esta obra, y así se propongan planes de contingencia entre el contratista LHS, Lidoo y la misma interventoría, para así poder lograr que se nivele el cronograma de obra. Sin duda alguna, con esta troncal de Transmilenio, se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía, desde el sur de Bogotá, hacia zonas como la calle 100, la avenida Suba y viceversa. La troncal de Transmilenio se entregará entre el 2026 y el 2027, según las características de cada contrato, y estas intervenciones de obra que vieron en este video, hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 6, del proyecto de la carrera 68 y calle 100, que fue dividida en 9 tramos, desde la autopista azul hasta la carrera novena. Como siempre, gracias por ver este video. Si te ha gustado este contenido, por favor no olvides suscribirte, dale me gusta, comparte, comenta sobre el tema y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.